Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión vamos a hablar del drama Mirror Mate y Sagumijo, capítulo 15 Así que sin más, comencemos, entra intro Comienza el capítulo con Lidan y Jin algo nerviosos luego de pasar su primer noche juntos Lidan quiere hablarle a Jin con algún apodo cariñoso pero no se anima, cosa que Jin se da cuenta y le dice que le gusta que lo haga como quiera Entonces vemos que Lidan, de cariño, le dice bebé a Jin Mientras Hie Sun lleva a Hie Jin a su casa y ella piensa que él la va a besar y cierra sus ojos Pero en realidad él solo quería sacar algo de su rostro Seguimos viendo a Jin y Lidan que están juntos y él ve que su parla le falta poco para volverse completamente azul así será humano Él tiene algunos pensamientos negativos de algunas cosas así como cualquier humano Pero Lidan le dice que no piense en estas cosas ya que son sentimientos que atraen cosas malas Pero vemos que más tarde Lidan se pelea con otra compañera en la universidad y dice mil palabrotas y justo la ve Jin Vemos que Jin siente que ya no puede usar su magia como quiere y Hie Sun le dice que seguro es porque se está convirtiendo en humano Cosa que lo deja feliz y a la vez con algunas dudas si será así Más tarde Hie Jin sale con Hie Sun Ella ve que su ex novia comenta todavía en sus redes sociales Y vemos que Hie Jin tiene que bloquearla ya que Hie Sun se enoja y se pone celosa Vemos que también Hie Sun se enoja con él porque él es bastante tímido con ella Pero él le dice que él es así con ella porque se siente culpable de la vez que durmieron juntos Pero vemos que finalmente este malentendido termina ya que Hie Sun le dice que no durmieron juntos Sino que durmieron juntos en el mismo lugar pero no en el mismo cuarto O sea que ella durmió en el sofá y él durmió en la cama Así que Hie Jin se queda mucho más tranquilo por esto y le dice que gusta de ella de nuevo Y vemos que finalmente Hie Sun lo besa ya que él estaba siendo un poco lento Y se besan varias veces Por último Lidán salió a tomar con su amiga y queda algo enojada Ya que se dio cuenta que Jin nunca le dijo que la amaba Y cuando él la busca Ella quiere que él le diga eso pero no sabe cómo pedírselo Hasta que Jin finalmente le dice que gracias a ella él quiere vivir Ya que antes no le importaba desaparecer Que antes le era incómodo estar con otras personas pero con ella quiere estar siempre a su lado Y le dice que la ama Y también le da un collar cosa que la hace feliz y ella la abraza Finalmente ya en su casa él le estaba por decir algo a Lidán Pero justo ven el reflejo del espejo que él está desapareciendo Al igual que es un hombre de varios de sus libros y demás cosas Y termina el capítulo número 15 de Mirror Mate y se acumijo Con Jin algo sorprendido y a la vez asustado Este capítulo me gustó porque al principio fue bastante como de transición Ya que él lo sentía como medio con relleno y a la vez no Pero igual me gustó el capítulo Eso del final de Jin seguramente debe ser porque está por cumplir los mil años Y quizás si no se vuelve la perla completamente azul él va a desaparecer Y hasta se puede convertir en un ser maligno como ya vimos anteriormente en el drama Ojalá que no Por los avances del próximo capítulo se ven avances tristes Pero ojalá que tengamos un bonito final para este drama porque yo creo que se lo merece Algo que me gustó mucho fue que por fin ese malentendido entre Haijin y Hyesun Se fue y se salió Eso de que supuestamente habían dormido juntos y hasta se besaron Porque es una pareja que me gustó mucho La verdad y que es una pareja secundaria que en el drama siempre estuvo Y que siempre aportó mucho Así que bueno no quiero ser más largo este resumen Espero que les haya gustado Me pueden dejar abajo en los comentarios si vieron este capítulo Y que esperan para el final Y nos vemos en la próxima de más Nickplay